Buenas noches por la mañana chicos, como habréis visto en la intro, hoy quiero hablar de cómo se valora el trabajo. Hola chicos, buenos días por la mañana. Hoy quiero hablaros de lo que acabáis de ver en la intro, que es básicamente algo que me ha pasado casi toda mi vida laboral, sobre todo de mis últimos trabajos hacia atrás. El tema es el siguiente, como habéis visto en el vídeo, unos señores son total y absolutamente incapaces de arrancar el coche. Algo le pasa, puede ser el motor, el radiador, puede ser el motor de arranque, puede ser mil cosas. Pero el tema es que ellos no saben de mecánica, no saben cómo arreglarlo y necesitan ¿qué? Un mecánico. Una vez se acerca el mecánico, el problema lo arregla en 10 segundos, lo que a ellos le hubiera, a lo mejor, tardado horas o días. Este hombre llega, aprieta el tornillo y ya el coche arranca. Y me encanta la frase, es que me encanta. ¿Cuánto es? ¿Se debe algo? Sí, 20 duros. Dice, coño, 20 duros, qué caro, ¿sólo por apretar un tornillo? Dice, no, apretar el tornillo es gratis. Lo que te estoy cobrando es que yo sé qué tornillo hay que apretar. Y eso es lo que la gente no valora. El conocimiento. ¿Y es esto lo que pasa? Que la gente no valora el conocimiento de las personas. Y fue una de las razones por lo que yo abandoné mi profesión. Yo soy técnico superior de gráfica publicitaria. ¿La guala? Diseñador, coño, diseñador, soy diseñador gráfico, ¿vale? Ah, ser diseñador siempre fue algo que quería ser. Siempre me había llamado la atención. Siempre estaba dibujando, maquinando logotipos. Bueno, yo no sabía ni que eran logotipos. Simplemente iba creando cosas y buscándoles una utilidad. Mis primeros trabajos fueron, sí, lo típico. Mi padre, mi padre tenía un restaurante. Cada vez que mi padre necesitaba un cambio en su menú o hacer el menú nuevo o lo que fuera, yo se lo hacía. Yo se lo hacía con el ordenador, entre el Paint y el Word, hacía yo unas locuras brutales. ¿Y qué pasaba? Que eran mejores que las que venían vendiendo otras personas. ¿Por qué? Porque en la época que yo empecé, por lo menos al principio, cuando yo empecé, casi todos los restaurantes tenían las mismas cartas o los mismos menús porque habían como unas plantillas que algún señor se lucró a base de eso, compraba un taco de plantilla de, yo qué sé, cuanta cantidad, y tenía 20 modelos. Pues cada restaurante, él le iba enseñando cada restaurante un modelo y él lo único que hacía era escribir encima. El diseño ya estaba hecho, él solo tenía que escribir. Entonces, al llegar yo con 12, 13 años, creo que fue, no recuerdo bien, y cuando le hice el menú, gustó mucho porque había roto la monotonía de todos los restaurantes de alrededor. Todos eran iguales y mi padre empezó a destacar. ¿Qué pasó? Que esos señores fueron a preguntar a mi padre quién le había hecho las cartas. Mi padre, muy orgulloso, dijo, fue mi hijo. Y durante una buena época, los veranos me los pasaba diseñando las cartas de los restaurantes de alrededores. Lo realmente interesante de esto es que, aparte de ser un sueño el hecho de diseñar, a mí me encantaba la sensación de que la gente le gustara mi trabajo, que apreciara mi trabajo. A mí me interesaba eso, el sentirme valorado. Y en aquella época la disfrutaba. ¿Por qué? Porque yo le ponía un precio a mi trabajo y la persona la pagaba. Y estaban encantados y repetían. No le ponían ni una pega. Más tarde, mi padre me animó, junto con la orientadora escolar, a hacer el curso superior de gráfica publicitaria, que lo hice en la Escuela de Arte de Gran Canaria. Y de ahí saqué el título. Hice mis prácticas y todo esto. Y con la suerte de que solo terminar las prácticas, la misma empresa donde hice las prácticas, quiso que yo me quedara con ellos. A los pocos meses de terminar la escuela, ya me llamaron para trabajar con ellos. Empecé, obviamente, desde abajo, pero me conseguí hacer un hueco en producción. No era el encargado, pero casi. Yo y otro compañero coordinábamos toda la zona de producción y lo disfruté como un jodido enano. Después de unos años después, trabajando ahí unos siete años, creo recordar que estuve en la imprenta, la imprenta empezó a estar de capa caída, pero porque no tuviéramos trabajo. Después de no pagarnos las horas extras, no darnos días libres, etc. Así que yo veía que esa empresa hacía aguas y ese barco no lo veía yo muy fino. Y así que decidí dejar la empresa. Y casualmente, a los siete meses de irme yo, la empresa quebró y cerró. Después de que la empresa cerrara, yo ya me estaba buscando la vida, obviamente. Simplemente, empecé a hacer trabajos particulares, fotomontajes, pequeños carteles, tarjetas, pequeños eventos. Cualquier cosa que cayera en mis manos que yo pudiera hacer. Bueno, básicamente lo podía hacer todo, pero cualquier cosa que yo pudiera hacer y sacar con mi amigo y sacarnos un beneficio, obviamente. Y iban saliendo cositas, iban saliendo cositas, que yo estaba muy ilusionado con esto. Pero lo que pasaba era que cuando me salía un proyecto un poquito más grande, y no digo mucho, digo un poquito más grande. Empezaban a regatearme con el precio. Y no me gustaba nada. Y es que me llegaban a regatear a un punto que ya era hasta miserable. ¿Los artistas podrán vivir del aire? Me pedían precios por debajo del coste. O sea, básicamente querían que yo le hiciera el trabajo y que yo perdiera dinero. Para que ellos ganaran. Yo le decía que esto lleva un... Oiga, entienda usted que esto no se hace en media hora, no se hace en 20 minutos. Esto lleva un proceso, lleva un estudio, lleva un trabajo detrás. No es ir a apretar el botón de imprimir y se acabó. Pero la gente es como que no lo entendía. Y me flipa. Porque me venían con frasecitas como... Venga, va, hombre, que eso lo haces en un ratito. Hombre, pero si esto es tu profesión y te gusta hacerlo, tampoco tienes por qué cobrar tanto. También estás disfrutando, ¿no? Tanto dinero por un dibujito y la mejor de todas. No, tú diseñalo, no te preocupes, tú diseñalo. Si me gusta, te lo pago. No, Dios mío, Dios mío, por favor, no, 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 no. Vete a un restaurante, pide un salomillo, cómetelo entero. Dile que como no te ha gustado, no se lo vas a pagar. A ver si tienes huevos. Dorbito. Pero realmente lo peor, lo peor, lo peor es la sensación de que mi trabajo no vale nada. ¡Nada! Incluso recuerdo un día que me salió un proyecto interesante y quería cogerlo. Y como sabía que me iban a tocar un poquito, me iban a apretar un poco las tuertas, yo ya me busqué la vida de hablar con mi amigo para que me ajustara el precio. Yo me ajusté también a lo que yo cobraba. Lo ajusté mucho, mucho, mucho para ninguno de los dos salir perdiendo y llevarnos un dinero extra, por si acaso. Bueno, por si acaso no, para llevarnos algo. Y digamos que el presupuesto eran 800 euros. Me lo invento, ¿eh? Ya colocado, impuestos, todo incluido. Se lo presento, el presupuesto, y el hombre a los tres días me llama y me dice que le han presentado un presupuesto por la mitad. No era que le hubieran bajado un 10%, que a lo mejor por coger esa empresa, que iba a hacer muchos trabajos seguidos, me hubiera interesado a lo mejor. Pero es que era imposible. Era imposible competir con ese precio. Y obviamente perdí al cliente. Pero me causaba mucho interés saber cómo era posible esos precios. Y al cabo de unas semanas me daba por pasar por el negocio. El logotipo era una copia de otro logotipo, simplemente que le habían puesto dos machangos encima y dos rayitas para disimular. Pero se notaba a la legua. Luego le habían puesto el logo en Comic Sans, que es una cosa que los diseñadores tenemos... ¡Aaah! No podemos con la Comic Sans. Y mal impreso, con banding, tiene la máquina con algunos inyectores estúpidos y no los tiene bien limpios y deja rayas. Pues tenía esas rayas. Se notaba que encima lo habían impreso a modo baja tinta, quiere decir que suelta poca cantidad de tinta porque los colores no estaban saturados. Yo creo que le ha salido caro. Para lo que le han hecho, le ha salido caro. La gente no sabe valorar el trabajo de los demás. Creo que es una de las pocas profesiones que nos joden en el sentido de que la gente no entiende de que hacer un simple logotipo no es hacerlo y ya está. Lo primero, primero, es hablar con el cliente. Hacerle ciertas preguntas. ¿Tienes algunos colores pensados? ¿La marca en sí ya existe y tenéis un logo previo y queréis un logo nuevo? ¿La marca no tiene logo? ¿O si ya habéis comprado todo lo que es el mobiliario y todo tiene unos colores específicos y quieres que estén reflejados en el logo? ¿Cómo decirme los colores que necesitas, de qué va la empresa, etcétera? ¿Qué quieres representar? ¿Qué quieres que la gente intuya con el logotipo, etcétera? Toda la psicología del logotipo. Irte a casa, empezar a bocetar y de esos bocetos sacar seis o siete propuestas, presentárselas al cliente, ver cuál encaja mejor con él, elegir uno y finalizarlo. Y es volver a casa, escanearlo, pasarlo al ordenador y empezar a hacerlo con calidad. ¿Vale? Hacerlo el arte final que le decimos nosotros. Y el tema es que la gente no entiende que eso son horas y horas y horas. Total, que me puedo pegar ocho horas haciendo un logotipo y luego esa persona quiere pagarme por ocho horas de trabajo 20 o 30 euros. Y no es así. ¿Tú cuando vas al psicólogo por una hora le pagas 50 euros o 60 euros? No te veo yo regateándole. O cuando vas al médico privado, que te cobra 50 o 60 euros la visita. O el fontanero cuando viene a tu casa, 50 euros por pasar por la puerta. Pero a mi colectivo, a lo que es el tema artístico, se tiene súper mal valorado. ¿Quién me mandaría a mí meterme en arte? Realmente, hace no mucho, una amiga mía, que esto no tiene que ver con la publicidad, pero sí con el arte. Una amiga mía que cada vez está teniendo más repercusión con su dibujo porque dibuja muy bien. Os dejaré un vínculo por aquí para que podáis ver su trabajo. Pues estuvimos hablando de esto y me comentaba eso de que le habían pedido unos dibujos para un evento, un trabajo, no sé exactamente. No tengo yo la neurona en el sitio ahora mismo. Ella le puso dinero, bueno, le puso dinero, le puso un precioso trabajo. Y el señor, o señora, no sé lo que era, le comentó de que ella no era lo suficientemente conocida como para cobrar eso. Y me toca mucho los cojones, porque yo me apuesto en las narices que esta gente no sabe lo que cobran los diseñadores de renombre. Por culpa de todos los energúmenos que me he encontrado durante mi vida laboral como diseñador gráfico, por vuestra culpa yo he dejado mi profesión, porque estoy hasta los mismísimos cojones de tener que poner mi trabajo a saldo para que tú estés contento. Y viendo que las ocho o nueve últimas veces que puse un precio a mi trabajo y no rebajé ni un euro, creo que recordar que de todos solo salió uno de los trabajos. Uno. Todos los demás se buscaron a alguien que fuera más barato. Y me apuesto los huevos que estos son los mismos que quieren que España sea grande, que España crezca, que España sea lo mejor y seguro que son los que se va a comprar la bandera de España al chino. Seguro que sí. O bueno, yo me voy a terminar el café. Uff, que me he pasado de fuerte, que te cagas. Por cierto, si eres diseñador gráfico, ilustrador, dibujante, lo que fuera, relacionado con el mundo del arte, y te ha pasado cualquier situación de menosprecio en tu trabajo, dímelo en los comentarios, que me gustaría hacer una recopilación con todas vuestras historias, para saber cuán miserables han sido con vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo por todas las puñeteras redes sociales. Así que nada chicos, nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!